increíble y una enorme sencilla sí 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 él no tiene él él vive triana él se siente trianero muy trianero y teniendo un taller magnífico en las afueras de sevilla él sigue manteniendo el taller de la calle el de recibir a los amigos dice él es donde le gusta estar y lo ves ahí las horas bueno le alabamos el gusto hermano mayor en estamos apurando ya los últimos momentos de la entrevista pero a mí no me gustaría marcharnos sin hacerle un par de preguntas concretamente por su actualidad estamos en la casa hermandad ha quedado estupenda magnífica pero nos gustaría saber a los telespectadores de canal luz también en qué fase nos encontramos si se ha terminado la obra completamente si la obra civil está totalmente terminada y lo único que queda pues es rellenando los huecos y por decirlo de alguna manera vistiendo la capilla hay que traer unos cuadros que se están restaurando los cuadros enormes que había en la anterior en la nave de la capilla que sólo está restaurando el mismo pintor que los hizo y en breve ya los tendremos de nuevo la capilla también tendremos que colocar de nuevo el vía crucis en de azulejos que teníamos que se van a mejorar un poquito en cuanto a la cenefa y vamos a volver a tener su lugar importante dentro de la capilla el retablo del santísimo cristo de las tres caídas y que recientemente estado en los talleres de manolo guzmán y va bastante avanzado y la idea el objetivo es dentro de este año que quede colocado esperemos cumplirlo y que no haya problemas pero tal como va yo confío en que sí que eso se cumpla en fin hay todavía muchas cosas que hacer la iluminación artística que la va a hacer endesa eso pues tardará como un año en que se terminada bien ya estamos aquí un patrimonio enorme que se queda para hermanos y evidentemente la hermandad pues ha visto incrementado notablemente su patrimonio y sobre todo nos encontramos con una capilla mucho más moderna mucho más ampliada con muchísimos más medios que lo que teníamos antes entre ellos el aire acondicionado que era fundamental cuántos hermanos los sudores que nos han caído hoy el otro día estaba yo con una persona no voy a nombrar pero una persona muy importante dentro de de la vida de sevilla de la sociedad sevillana muy importante y además muy conocida que me decía que le hablábamos de que íbamos a estar aquí pues en la celebración de la virgen de los reyes de la virgen del carmen perdón el día 16 de julio bueno pues nos vemos si no nos vemos antes pues nos vemos el día 16 de julio dice y este año con aire que hay que tenerlo en cuenta porque hay que ver los sudores que es verdad es verdad que aquí ya todos sabemos que cuando aprieta el calor aprieta y bueno pues tener aire acondicionado va a ser una cosa muy buena voy a darle un par de pinceladas de actualidad al programa para concluir y si lo tiene bien hermano mayor me contesta brevemente por un lado las noticias últimas que han salido en torno a la asociación de artesanos la sirena vinculada por ende a todas las hermandades y a todo lo que es el mundo artístico y por otro lado la coronación de la estrella y con ello nos despedimos con las dos pinceladas hermano mayor bueno la en cuanto a la noticia que ha salido recientemente del tema de los artesanos del parque de artesacro pues yo todavía no tengo conocimientos bastante a mí me sorprende muchísimo esta noticia yo no me no me la acabo de creer no me acabo de creer porque entiendo que una cosa que se ha hecho con mucha ilusión con el el beneplácito de todos los sevillanos de todos los sevillanos al menos que estamos metidos en este mundo de las cofradías que nos parecía una idea magnífica que los mismos profesionales los artesanos también la han acogido con muchísimo interés que podía ser un magnífico escaparate del arte sevillano a mí me cuesta mucho trabajo creer que esto lo tienen por tierra yo no sé yo creo que la mitad de las naves estaban ya vendidas pues vamos a seguir y que se vayan colocando que seguro que muchos artesanos cuando vean funcionar ese ese polígono se van a subir al carro entiendo que será dar un paso atrás y eso se se echa para abajo hagamos votos como decían nuestros antecesores para que no suceda esperemos que no que no ocurra y por último la estrella que mejor con despedirnos con ella va a celebrar los 450 años de su existencia y esto es una es un hecho para el trianero es un hecho muy importante es una hermandad entrañable a la que hemos convivido con ellos casi 100 años en san jacinto por tanto para nosotros es una hermandad muy querida y por tanto nosotros estamos a la disposición de la estrella y ellos ellos lo saben y y seguro seguro que nos van a utilizar más de una vez y encantado para cualquier cosa que puedan necesitar y para ayudar y para colaborar en lo que sea deseo que sé que lo van a organizar muy bien porque ya hasta ahora lo que han hecho está muy bien y ya nos quedan pocos días ya estamos con la cuenta atrás estamos ya está otra convocatoria para triana ya estamos ahí adolfo vela muchas gracias hermano mayor por abrirnos las puertas de la casa de todos los sevillanos y todos los trianeros que es ésta la del señor de las tres caídas santa maría de la esperanza coronada de triana a los telespectadores de canal luz y concretamente a nuestros buenos amigos de los cofrades y este lo premio adolfo gracias bien gracias a vosotros y los deseo toda la suerte del mundo y sé que lo que vais a tener seguro muchas gracias a nuestras espaldas está ese magnífico edificio de sevilla en esta zona insisto tan eminentemente monumental como es el entorno de la plaza de la virgen de los reyes el palacio arzobispal precisamente este año ha sido por primera vez la presidencia en solitario y como arzobispo de sevilla de don juan josé hace con nuestro arzobispo en el corpus esa magna procesión que cada año es tan esperada en la ciudad de sevilla nosotros nos vamos a despedir eso sí no olviden que nos vamos a ver si dios quiere ustedes nos eligen que seremos felices por ello el próximo jueves a la misma hora no nos falte será un especial acerca de la hermandad de la estrella y su 450 aniversario no olviden ser felices muchas gracias por estar con nosotros